MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO Queridos hermanos y hermanas, hace 30 años, San Juan Pablo II instituyó la Jornada Mundial del Enfermo para sensibilizar al Pueblo de Dios, a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan. Estamos agradecidos al Señor por el camino realizado en las iglesias locales de todo el mundo durante estos años. Se ha avanzado bastante, pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar a todas las personas enfermas, principalmente en los lugares y en las situaciones de mayor pobreza y exclusión, la atención sanitaria que necesitan, así como el acompañamiento pastoral para que puedan vivir el tiempo de la enfermedad unidos a Cristo crucificado y resucitado. Que la trigésima Jornada Mundial del Enfermo, cuya celebración conclusiva no tendrá lugar en Arequipa, Perú, debido a la pandemia, sino en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, pueda ayudarnos a crecer en el servicio y en la cercanía a las personas enfermas y a sus familias. Misericordiosos como el Padre El tema elegido para esta trigésima jornada, sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso, nos hace volver la mirada hacia Dios rico en misericordia, que siempre mira a sus hijos con amor de Padre, incluso cuando éstos se alejan de Él. De hecho, la misericordia es el nombre de Dios por excelencia, que manifiesta su naturaleza, no como un sentimiento ocasional, sino como fuerza presente en todo lo que Él realiza. Es fuerza y ternura a la vez. Por eso podemos afirmar, con asombro y gratitud, que la misericordia de Dios tiene en sí misma, tanto la dimensión de la paternidad como la de la maternidad, porque Él nos cuida con la fuerza de un Padre y con la ternura de una Madre, siempre dispuesto a darnos nueva vida en el Espíritu Santo. Jesús, misericordia del Padre El testigo supremo del amor misericordioso del Padre a los enfermos es su Hijo unigénito. ¿Cuántas veces los evangelios nos narran los encuentros de Jesús con personas que padecen diversas enfermedades? Él recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de los judíos, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Podemos preguntarnos, ¿por qué esta atención particular de Jesús hacia los enfermos, hasta tal punto que se convierte también en la obra principal de la misión de los apóstoles, enviados por el Maestro a anunciar el Evangelio y a curar a los enfermos? Un pensador del siglo XX nos sugiere una motivación. El dolor aísla completamente y es de este aislamiento absoluto del que surge la llamada al otro, la invocación al otro. Cuando una persona experimenta en su propia carne la fragilidad y el sufrimiento a causa de la enfermedad, también su corazón se entristece, el miedo crece, los interrogantes se multiplican. Hallar respuesta a la pregunta sobre el sentido de todo lo que sucede es cada vez más urgente. ¿Cómo no recordar a este respecto a los numerosos enfermos que durante este tiempo de pandemia han vivido en la soledad de una unidad de cuidados intensivos, la última etapa de su existencia, atendidos sin lugar a dudas por agentes sanitarios generosos, pero lejos de sus seres queridos y de las personas más importantes de su vida terrenal? He aquí, pues, la importancia de contar con la presencia de testigos de la caridad de Dios que derramen sobre las heridas de los enfermos el aceite de la consolación y el vino de la esperanza siguiendo el ejemplo de Jesús, misericordia del Padre. La invitación de Jesús a ser misericordiosos como el Padre adquiere un significado particular para los agentes sanitarios. Pienso en los médicos, los enfermeros, los técnicos de laboratorio, en el personal encargado de asistir y cuidar a los enfermos, así como en los numerosos voluntarios que donan un tiempo precioso a quienes sufren. Queridos agentes sanitarios, su servicio al lado de los enfermos, realizado con amor y competencia, trasciende los límites de la profesión para convertirse en una misión. Sus manos, que tocan la carne sufriente de Cristo, pueden ser signo de las manos misericordiosas del Padre. Sean conscientes de la gran dignidad de su profesión, como también de la responsabilidad que ésta conlleva. Bendigamos al Señor por los progresos que la ciencia médica ha realizado, sobre todo en los últimos tiempos. Las nuevas tecnologías han permitido desarrollar tratamientos que son muy beneficiosos para las personas enfermas. La investigación sigue aportando su valiosa contribución para erradicar enfermedades antiguas y nuevas. La medicina de rehabilitación ha desarrollado significativamente sus conocimientos y competencias. Sobre todo, sin embargo, no debe hacernos olvidar la singularidad de cada persona enferma, con su dignidad y sus fragilidades. El enfermo es siempre más importante que su enfermedad. Y por eso, cada enfoque terapéutico no puede prescindir de escuchar al paciente, de su historia, de sus angustias y de sus miedos. Incluso cuando no es posible curar, siempre es posible cuidar, siempre es posible consolar, siempre es posible hacer sentir una cercanía que muestra interés por la persona antes que por su patología. Por eso espero que la formación profesional capacite a los agentes sanitarios para saber escuchar y relacionarse con el enfermo. Los Centros de Asistencia Sanitaria Casas de Misericordia La Jornada Mundial del Enfermo también es una vocación propicia para centrar nuestra atención en los Centros de Asistencia Sanitaria. A lo largo de los siglos, la misericordia hacia los enfermos ha llevado a la comunidad cristiana a abrir innumerables posadas del buen samaritano para acoger y curar a enfermos de todo tipo, sobre todo a aquellos que no encontraban respuesta a sus necesidades sanitarias debido a la pobreza o a la exclusión social o por las dificultades a la hora de tratar ciertas patologías. En estas situaciones son sobre todo los niños, los ancianos y las personas más frágiles quienes sufren las peores consecuencias. Muchos misioneros, misericordiosos como el Padre, acompañaron el anuncio del Evangelio con la construcción de hospitales, dispensarios y centros de salud. Son obras valiosas, mediante las cuales la caridad cristiana ha tomado forma y el amor de Cristo, testimoniado por sus discípulos, se ha vuelto más creíble. Pienso sobre todo en los habitantes de las zonas más pobres del planeta, donde a veces hay que recorrer largas distancias para encontrar centros de asistencia sanitaria, que a pesar de contar con recursos limitados, ofrecen todo lo que tienen a su disposición. Aún queda un largo camino por recorrer y en algunos países recibir un tratamiento adecuado sigue siendo un lujo. Lo demuestra, por ejemplo, la falta de disponibilidad de vacunas contra el virus del COVID-19 en los países más pobres, pero aún más la falta de tratamientos para patologías que requieren medicamentos mucho más sencillos. En este contexto deseo reafirmar la importancia de las instituciones sanitarias católicas. Son un tesoro precioso que hay que custodiar y sostener. Su presencia ha caracterizado la historia de la Iglesia por su cercanía a los enfermos más pobres y a las situaciones más olvidadas. Cuántos fundadores de familias religiosas han sabido escuchar el grito de hermanos y hermanas que no disponían de acceso a los tratamientos sanitarios o que no estaban bien atendidos y se han entregado a su servicio. Aún hoy en día, incluso en los países más desarrollados, su presencia es una bendición porque siempre pueden ofrecer, además del cuidado del cuerpo, con toda la pericia necesaria, también aquella caridad gracias a la cual el enfermo y sus familiares ocupan un lugar central. En una época en la que la cultura del descarte está muy difundida y a la vida no siempre se le reconoce la dignidad de ser acogida y vivida, estas estructuras, como casas de la misericordia, pueden ser un ejemplo en la protección y el cuidado de toda existencia, aún de la más frágil, desde su concepción hasta su término natural. La misericordia pastoral, presencia y cercanía A lo largo de estos 30 años, el servicio indispensable que realiza la pastoral de la salud se ha reconocido cada vez más. Si la peor discriminación que padecen los pobres y los enfermos son pobres en salud, es la falta de atención espiritual, no podemos dejar de ofrecerles la cercanía de Dios, su bendición, su palabra, la celebración de los sacramentos y la propuesta de un camino de crecimiento y maduración en la fe. A este propósito quisiera recordar que la cercanía a los enfermos y su cuidado pastoral no sólo es tarea de algunos ministros específicamente dedicados a ello. Visitar a los enfermos es una invitación que Cristo hace a todos sus discípulos. ¿Cuántos enfermos y cuántas personas ancianas viven en sus casas y esperan una visita? El ministerio de la consolación es responsabilidad de todo bautizado, consciente de la palabra de Jesús, estuve enfermo y me visitaron. Queridos hermanos y hermanas, encomiendo todos los enfermos y sus familias a la intercesión de María, salud de los enfermos, que unidos a Cristo, que lleva sobre sí el dolor del mundo, puedan encontrar sentido, consuelo y confianza. Rezo por todos los agentes sanitarios, para que senos de misericordia ofrezcan a los pacientes, además de los cuidados adecuados, su cercanía fraterna. A todos les imparto con afecto la bendición apostólica. Roma, San Juan de Letrán, 10 de diciembre de 2021, memoria de la bienaventurada Virgen María de Loreto, Francisco. Música Música Gracias por ver el video.